Vamos a escuchar al general Jaime González Ábalos, porque en este momento está dando el parte de este desfile militar. Vamos a escuchar. Armada, Guardia Nacional y Asociaciones Civiles, con un efectivo de 14 banderas de guerra, cuatro estandartes, 8,111 integrantes de las tres Fuerzas Armadas y de la Guardia Nacional, en los que se incluyen 2.420 mujeres, 80 infantes, una banda musical infantil, 180 civiles pertenecientes a los pueblos indígenas, mayos, yaquis, mixtecos, zapotecos, ostomí, totonacos, 555 civiles, 155 charros, 142 vehículos y 3.140 caballos. Señor Presidente de la República, informo a usted que el desfile conmemorativo al 112 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana concluyó sin novedad. Entonemos juntos las vibrantes notas de nuestro glorioso himno nacional. Gracias. Medio a los sagrados de guerra, en la fe a la presa del bien, y detendré en su centro de la tierra, al sol y a tu vida. Y detendré en su centro de la tierra, al sol y a tu vida. Signo patria, tu sienes llorita, en la paz de la sangre divina, en el cielo tu eterno destino, por el dedo de Dios estiró. Nace osada en tu extraño el ligo, como un árbol sin agua y suelo, y el sol patria, tu sienes llorita, en el cielo tu sienes llorita, en la fe a la presa del bien, y detendré en su centro la tierra, al sol y a tu vida. Y detendré en su centro la tierra, al sol y a tu vida. Bien, con el libro nacional y con el parte sin novedades del general de división, diplomado de Estado Mayor, Jaime González Ábalos, da cuenta de esta parte final del desfile militar, pero vamos a hacer un recuento. Gracias. 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 Gracias.